Muy buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos esta noche, un poquito frío acá en Lima, pero ahí estamos siempre con ustedes. Yo quisiera saludar especialmente a la primera persona que se conectó hoy día a esta transmisión, que es el señor Orlando Inostrosa, y él nos dice buenas noches y gracias por capacitarnos. Estimado Orlando, para nosotros es un placer poderlos atender, poderlos capacitar, brindarles información, no solamente de los productos que realiza Cerro Sarequipa, sino también de marcas y fábricas que están relacionadas con la labor, en este caso, del carpintero metálico, cerrajero y solador, como en este caso justamente nuestros amigos del grupo Forte, que nos van a brindar ya la charla de cerraduras eléctricas de la marca Forte. Estimados amigos, como siempre, dándoles la bienvenida a todos nuestros amigos que nos saludan a distintas partes del Perú, y los quiero escuchar, los quiero ver ahí, por favor, sus saludos, a ver, para mencionarlos, a ver, desde qué ciudad nos están visualizando, desde Lima, buenas noches, desde Apurima, Gaimara, muy, Amarais, muy bien, desde donde más nos, desde Tarma, tierra de mi señor esposa, ajá, desde Cajamarca, desde donde más nos están escuchando esta noche, mientras voy leyendo, por favor, no se olviden de compartir, hay este link para las inscripciones, si es que aún no se han inscrito, por favor, háganlo, por favor, el amigo Luis Trujillo, desde Lima, desde donde más nos están, desde Huancayo, desde Huánuco, para el taller Leo Metal, y lo que me hace recordar, estimados amigos, es, ayer ha sido un día especial, acá en el Perú, un fuerte abrazo a todos los profesores, docentes, de todas las áreas, tanto de primaria, secundaria, de las universidades, un fuerte abrazo a todos los maestros en el Perú, ayer ha sido el día del maestro, y un fuerte abrazo y reconocimiento para todos los profesores de nuestro querido Perú, lo que también me hace recordar a nuestros amigos allá, en Bolivia, en Colombia, y en todas partes de Sudamérica, porque también nos han estado viendo y escuchando, en Guatemala, en México, en Argentina, en Chile, un fuerte abrazo para todos ellos también. Al profesor Erquino, un fuerte abrazo para él, para el amigo Rodrigo, desde Cajamarca, desde Villa El Salvador, desde Cusco, Juliaca, muy bien, desde Lima, a ver, desde Juliaca, Puno, desde Matarani, estructuras metálicas, desde María del Triunfo, desde ATE, vayan compartiendo el enlace, estimados amigos, y no dejen de escribirse que ya estamos empezando. Como les había anunciado, hoy tenemos al ingeniero Miguel Chan, de el grupo Forte, y nos va a brindar justamente la capacitación sobre cerradoras eléctricas. ¿Correcto? Desde Ica, ahí nos, desde Puno nuevamente, desde Piure, desde Yacucho, desde Tangna, Lambayeque, desde La Paz, Bolivia. Ahí están nuestros amigos del extranjero, desde Lambayeque, el amigo Eddie, muy bien, desde Chimbote, desde Ancas. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todo el mundo, a todos, bueno, a los espectadores de Aceros en Equipo, a los seguidores, y obviamente también a los seguidores de Forte, que estamos acá también. Así es. Muy bien. Estamos abrigaditos esta noche, Miguel. Hace frío como ya estamos empezando a sentir el frío. Sí. Pues en todas las partes de Lima, y obviamente también provincia, debería estar sintiéndose frío también. Sí, sí, sí. Hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, señores. Es muy importante esto en estos momentos, en esta temporada. Y en la coyuntura, que nuevamente se habla de un tema ahí de rebrote, pero bueno, hay que protegernos siempre, no hay que bajar la guardia. Así es. Sí, exacto. Estimados amigos, como siempre, recuerden, tienen el ímpen en escribirse, vayan compartiendo el enlace. Recuerden que tenemos la Academia de Aceros, que es justamente un espacio para que ustedes puedan, después, terminado, una vez terminada la capacitación, ustedes puedan ingresar, puedan resolver un cuestionario que ha desarrollado nuestro amigo Miguel, de cinco preguntitas únicamente, que van a ser, obviamente, en base al desarrollo de la capacitación de esta noche, para que puedan hacer rápidamente, fácilmente, a su certificación, que la única recomendación que hay es de que escriban de una forma correcta sus nombres de apellidos para que se pueda rotular correctamente y escribir su correo electrónico con mucho cuidado. ¿Correcto? Como siempre, este es un espacio virtual desarrollado por Aceros Arequipa, justamente para brindar información, capacitaciones, consejos, incrementar nuestro conocimiento, perfeccionar nuestro conocimiento, nuestros saberes previos, y poder desarrollar, como siempre, mejores trabajos. ¿Correcto? Estimado Miguel, ¿qué nos puedes ir adelantando sobre la capacitación de esta noche? Bueno, vamos a conocer un poco más de las cerraduras eléctricas FURTE, en realidad, en general, porque todas, en realidad, se parecen bastante, las cualidades de una cerradura eléctrica, cómo usarlas, algunos tipos de instalación que hay que tener en cuenta, pues, a la hora de instalar este tipo de cerraduras. Vamos a conocer un poco más y ampliar un poquito más de este tipo de producto. Perfecto, Miguel. Estimados amigos, en todo caso, ya Miguel ya ha dado el inicio prácticamente a lo que vamos a desarrollar. No se olviden de siempre dejar sus comentarios. Yo voy a estar atento a leerlos. Si hay alguna consulta, yo se la voy a transmitir inmediatamente a Miguel para resolver justamente aprovechar la lámina que está en el momento y ahondar un poco más del tema. Miguel, buenas noches, bienvenido, y te dejo. Sigue adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Entonces, vamos a continuar para, obviamente, aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la sala virtual. Y bueno, vamos a tocar hoy día lo que es quienes somos en primer lugar, que es forte, para los que no conocen quién es forte, que deberían, obviamente, pero vamos a indicar un poco nuestra, en breve, a lo brevedad posible lo que somos nosotros. También la definición, las partes, tipos y características de las cerraduras eléctricas, la aplicación de estas mismas y algunos tips de instalación y mantenimiento de estas cerraduras, ¿ok? Vamos a continuar. Y en primer lugar, vamos a ver quiénes somos. Forte, para que los que no conocen, es una empresa 100%, pero Ana que ya tiene 54 años en el mercado. Es más, este año vamos a cumplir 55 años, ¿ok? Nosotros, como toda empresa, en realidad tenemos una visión, ser referente de soluciones de seguridad en los mercados donde nosotros vamos a tener presencia. Para esto, necesitamos una misión, que es crear soluciones confiables en seguridad para la sociedad, pero obviamente con unos pilares que nos marcan bastante. Los pilares son pasión por lo que hacemos, cooperación, no solamente con el cliente interno, sino también con los clientes externos, el servicio, excelencia, y obviamente el ingenio. Generalmente, pues, es el ingenio, es justamente las innovaciones que debemos tener siempre en cuenta con estos productos y obviamente en el mercado. Con respecto a la definición, partes y características y tipos de cerraduras eléctricas, vamos a definirlas poco a poco. En primer lugar, siempre, siempre hay que tener en cuenta la definición del producto que nosotros tenemos. Siempre hay que ver una definición en sí. Y como concepto, tenemos que la cerradura eléctrica en realidad es una cerradura de sobreponer. Y como este es un dispositivo de seguridad electromecánica que va sobre la puerta. Básicamente, ese es el concepto, así de manera sucinta, de una cerradura eléctrica. ¿Ok? Como mencionaba, es una cerradura de sobreponer que tiene una parte mecánica y una parte eléctrica que hace funcionar, digamos, la cerradura. Con respecto a las partes, como ven ustedes, acá tenemos una imagen de una cerradura eléctrica y vamos a definir cada parte en sí. En primer lugar, tenemos la caja, que es la parte de abajo. Tenemos la tapa de la cerradura que es justamente la que vamos a desarmar o la que se desarma o se saca para poder instalar la cerradura de manera adecuada. Tenemos el botador. ¿Ok? Este botador es el encargado de hacer que la cerradura o la puerta abra al empujar, obviamente, pues al empujarse contra el mar. Tenemos el picaporte, perdón, el cilindro interior. Este cilindro exterior es para poder abrir la puerta desde adentro y obviamente también hay un cilindro exterior afuera. Es a la calle, la parte de afuera, donde es para poder ingresar la cerradura a la puerta o a la casa. Y tenemos el picaporte. Este picaporte cuyos nombres también decimos resbalón, este vestillo, justamente sirve para poder, es la traba que tiene la cerradura. Normalmente, las cerraduras eléctricas siempre tienen solamente un picaporte. Hay modelos, digamos, muy, muy, este, pocos por ahí que tienen golpes. En este caso, normalmente tienen un picaporte. Y finalmente, el contrafrente que toda cerradura debe tener. Por las partes internas, vamos a definir solamente algunas partes importantes. Por ejemplo, tenemos del botador, la barra botador, donde contiene los resortes, estos resortes, que obviamente hacen o contienen la fuerza para poder empujar la cerradura contra el marco y obviamente ahí abrir la puerta. Tenemos el picaporte, también tiene un resorte que ayuda, pues, a que el picaporte pueda retornar sin problema alguno. Adicionalmente, pues, tenemos las bobinas, en este caso son una y dos bobinas que tiene la cerradura eléctrica. Finalmente, la leva. Esta partecita que está acá, esta leva, es importante porque con la llave esta leva va a accionar la cerradura mecánicamente. ¿Ok? Y finalmente, tenemos esta parte que es el activador o el accionador. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque esta parte me permite activar al botador. El botador por sí solo no funciona es decir, tiene que estar siempre activado para que pueda funcionar. Por ejemplo, acá tenemos una cerradura eléctrica antigua y tenemos, pues, acá el botador. Este botador siempre tiene que estar activado, es decir, presionado, como ustedes pueden ver acá. Presionado. Ahí. Presionado para que pueda funcionar. Si no está activado, miren, por ejemplo, yo presiono el activador, no pasa nada. Pero cuando yo presiono, miren lo que va a pasar. Funciona. Nuevamente, siempre, el botador tiene que estar activado para que funcione la cerradura. Esto obviamente cuando lo quiero probar, voy a tener que siempre presionar, presionar el activador, siempre presionar, para que pueda funcionarse. Algunas veces que pasa, lo prueban sin presionarlo y obviamente no va a pasar nada y no va a pasar nada en realidad porque la cerradura no está activada. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Con respecto a los tipos de cerraduras, tenemos dos. En Forte manejamos dos. Una sin botón y otra con botón. Acá tenemos sin botón y acá está el botón. Ambos obviamente se parecen, pero tienen una cierta diferencia que vamos a verlo ahorita y definirla de manera sucinta. Miren, por la parte exterior, por ejemplo, una cerradura sin botón ¿qué va a pasar? Se va a activar obviamente con un botón remoto. Este puede ser por ejemplo con un portero. Le puedo decir al portero ábreme la puerta por favor o simplemente yo teniendo un control remoto. Eso obviamente conectándolo con un receptor y yo puedo activarlo con un motor remoto antes de llegar a mi casa. Lo activo y se abre la puerta. Pero si no hay luz, no hay luz obviamente que no, ya se cortó la luz, pues no lo activo mecánicamente con la llave por la parte de afuera. Por la parte interna va a ser casi lo mismo. Para poder digamos abrir la puerta o que alguien salga, me van a decir, por favor, ¿me podrías abrir la puerta de la cerradura? Presiona el botón de electrocomunicador o simplemente yo cargo mi tortor remoto y presiona. Si se va la luz, bueno, tengo que bajar hasta el primer piso y con la llave abrir la cerradura gracias al cilindro. Es lo que pasa con la cerradura sin botón. Tiene esa función. Activarlo con un botón remoto o simplemente con la llave. Esto quiere decir que se va a restringir la salida. Aquí quiere decir que las personas que están adentro no van a poder salir por sí solas a menos que tengan la llave o a menos que pidan autorización o el favor de que alguien le presione el botón para poder salir. Restringe la salida de esta cerradura. La cerradura con botón es otra cosa. Por la parte de afuera va a ser lo mismo. Es decir, vamos a entrar preguntando que nos abra la puerta o con un control remoto y además si se va la luz, bueno, con la llave. por la parte interna igualmente presiono el botón ya del intercomunicador o con mi control remoto y abro la puerta y se se va la luz. Por ejemplo, simplemente, ¿qué hago? Me acerco a la cerradura y presiono el botón. Yo no necesito la llave, obviamente, y necesito que preguntar a alguien que me abra la puerta si es que el botón está ahí. Simplemente bajo y salgo. Entonces, esa es la idea de esta cerradura con botón. Pero hay cerraduras con botón que no tienen cilindro. O sea, que el cilindro no está. Pero esta cerradura fuerte sí tiene cilindro. ¿Y para qué sirve el cilindro? Bueno, el cilindro sirve para una cosa. No es para abrir la cerradura. Es para poder activar y desactivar el botón. Activar y desactivar. ¿Lo que quiere decir? Que yo puedo hacer que esta cerradura simplemente el botón deje de funcionar. Y entonces, la única manera que yo salga es que yo tenga que pedir autorización a alguien que me abra la puerta con un botón o que obviamente tenga yo el control remoto o que alguien me acompañe pues a que abra la puerta o desactive el botón. Por ejemplo, esto lo uso, no sé, para colegios, en este caso. En la hora de recreo pueden salir, pero a la hora ya no, lo bloqueo y ya nadie sale. Entonces, tengo esa opción sin botón y con botón. La idea, pues, es ya dependiendo del requerimiento y el uso que uno quiera dar. Tenemos esas dos opciones. Y obviamente, pues, en cuestión de seguridad o en realidad es lo mismo. Tenga en cuenta que estas cerraduras eléctricas tienen un picaporte de manera que no son, digamos, de seguridad en sí. Son cerraduras consideradas como cerraduras de paso. Siempre tienen que estar acompañados con otro tipo de cerraduras para brindar una mayor seguridad. Dentro de las características que tiene esta cerradura eléctrica, en primer lugar, tenemos pues que el botador y el picaporte, o sea, el botador que ya hemos visto y el picaporte están separados. Tenemos dos tipos en el mercado. Separados y juntos o integrados. Acá, por ejemplo, este integrado. ¿Qué pasa con estos dos? Funcionan de la misma manera en realidad, pero una tiene una tolerancia más o menos 3.5 milímetros. ¿Tolerancia para qué? Normalmente la puerta se va cayendo con el tiempo, con el uso se va, digamos, a caer por el peso de la puerta, mal uso, se cuelgan, qué sé yo. Un montón de cosas. Al final, esta cerradura, esta cerradura eléctrica, me permite una tolerancia más o menos 3 milímetros, de manera que si la cerradura se cae un poco más, obviamente esta cerradura ya deja de funcionar adecuadamente. Sin embargo, la cerradura donde tiene el picaporte y el botador separado tiene una mayor tolerancia, permitiendo, digamos, una mayor facilidad para poder, digamos, usarla. Obviamente, pues, que si tu puerta se cae demasiado, hasta 7 milímetros, bueno, hay que cambiar la puerta, hay que reparar la puerta, ¿no? Pero por lo menos la cerradura, este tipo de cerradura va a permitir, pues, que pueda durar un poco más. Entonces, por eso nosotros utilizamos este tipo de sistema, picaporte y botador separado. ¿Ok? No quiere decir que el otro sea malo, ojo, simplemente son dos tipos diferentes que me dan un cierto beneficio, obviamente, pues, el que esté separado. Regulador de fuerza del botador. El botador viene con una fuerza de fábrica, es decir, viene con un resorte, acá está, vemos un, perdón, con una tuerca, esta tuerca que vemos acá, es justamente para poder regular la fuerza del botador. Alguna vez nosotros presionamos el botón y la cerradura se queda en la puerta, no salta, no abre la puerta. Digamos, pucha, la fuerza del botador no tiene fuerza. Lo que podemos hacer es agarrar y este resorte podemos colocarlo, pues, moverlo para la izquierda o moverlo para la derecha. Me dice la izquierda para la derecha. Cuando yo lo muevo hacia la derecha, o sea, acercándose al botador, voy a bajar un poco la fuerza. Cuando yo lo muevo hacia la izquierda, o sea, más alejado del botador, hasta acá, la fuerza obviamente va a incrementarse, va, digamos, a golpear un poco más y obviamente va a botar la puerta, este, digamos, más rápido, ¿no? En este caso, cuando la puerta es pesada o cuando quizás la instalación no está bien hecha, y obviamente hay una presión, yo puedo justamente hacer eso. Entonces, tener en cuenta eso, normalmente se coloca en medio, pero ya puedo variar, va a depender mucho eso de la puerta en realidad. ¿Qué más tenemos, señores? En este caso, otra característica es que tiene doble bobina. ¿Qué me permite la doble bobina? Porque hay cerraduras con una sola bobina y cerraduras con dos bobinas. La cerradura con doble bobina me da, pues, un plus adicional, un nivel, digamos, un nivel de vida un poquito más alto. En este caso, porque al tener doble bobina me permite, pues, que la energía se distribuya en ambas bobinas. Y obviamente que sea mucho más, digamos, que las bobinas tengan una mayor vida útil al tiempo. Eso no quiere decir, pues, que no se va a quemar y nada de eso. Va a depender mucho también de otros factores como el transformador que se debe utilizar. ¿Ok? Y obviamente, pues, a la hora de instalar también algunas veces queman la bobina a la hora de soldar. Tener en cuenta justamente esos términos también. Y otra cosa más también, por último, tenemos el transformador. Estas cerraduras eléctricas funcionan con transformadores. La bobina resiste 12 voltios, es a partir de 12 voltios. ¿Puedo utilizar un poco más? Sí, puedo utilizar un poco más. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de transformadores. Un transformador de ese tipo, un transformador habitual que nosotros usamos. Bueno, diferentes tipos de transformadores. En realidad, la función del transformador es, como su propio nombre dice, transformar la energía eléctrica de un voltaje a otro. Ya sea bajarlo, ya sea subirlo. En este caso, lo que vamos a hacer es bajar, digamos, el voltaje de 220 que nosotros tenemos y manejamos aquí en el Perú a 12 voltios. De manera que, me dicen, hay cerraduras o transformadores que se utilizan netamente para hacer errores sobreponer. En realidad, no hay. Simplemente utilizas el transformador que más te convenga, que más te convenga ser económicamente por calidad. Ya dependiendo, pues, ya dependiendo de su nivel adquisitivo, puedes comprar el transformador que usted quiera. En todo caso, al final va a servir. Va a depender mucho de cómo utilices. Por ejemplo, si compras un transformador, no sé, de 30 voltios y vas a colocar la bobina, lo que vas a hacer es quemarla con el tiempo. Entonces, tener en cuenta eso. Pero lo que sí hay que tener en cuenta hay que tener kilómetros mínimos. El parámetro mínimo que tiene transformador la cerradura eléctrica es de 12 voltios y 1.2 amperios. Funciona a partir de 12 voltios y 1.2 amperios. Si yo bajo cualquiera de los dos, la cerradura va a sonar todo bonito, pero no va, digamos, a activarse o funcionar de manera adecuada. Tiene que partir desde acá hacia arriba. El amperaje, en realidad, si lo bajas, no va a funcionar. Si lo subes, funciona igual. Tiene que cumplirse los 1.2 amperios, por ejemplo, si yo tengo, pues no sé, un transformador de 10 voltios con, no sé, con 2 amperios, bueno, el amperaje está bien porque la cerradura va a tomar 1.2 amperios, pero el voltaje no. Va a comenzar a sonar todo chévere, va a intentar funcionar, va a intentar, digamos, querer aperturarse, pero ahí se queda. tener en cuenta tener en cuenta eso. Ahora, va a depender también de la distancia, de la cerradura eléctrica hacia el punto donde coloque ese transformador también, siempre hay caída de tensión, entonces va a depender a la distancia, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5. ¿Puedo yo, digamos, variar el voltaje? Sí, puedo colocarle 14, 16, 18 voltios, hasta ahí, todo está bien. Más de eso, en realidad, la bobina también, no es que va a durar, bueno, el nivel de vida, el tiempo de vida de la bobina, digamos, no va a durar, no va a ser la adecuada, pero siempre va a ser la adecuada en este caso, dependiendo de la distancia que tú utilices en sí. Por ejemplo, de 3 metros, 5 metros, bueno, 12 voltios, está bien, pero de ahí más, vas a tener que medir si hay caída de tensión o no. Y es muy importante eso, ¿no? Para que pueda hacerla, para que la cerradura pueda funcionar de manera adecuada. ¿Ok? Ahora, si me pregunta si es corriente alterna, corriente continua, en realidad es corriente alterna, o sea, ¿ya? La cerradura eléctrica, la bobina y la cerradura eléctrica. Con respecto a la aplicación, bueno, en realidad, la cerradura eléctrica es una cerradura de sobreponer cualquiera, en realidad. Lo único diferente que tiene es la conexión eléctrica en sí, que ya puede variarse de diferentes maneras, conectarse pues con un botón simple, conectarse un intercomunicador, conectarse a un receptor para que funcione con un control remoto, en realidad, tiene varias aplicaciones, inclusive se puede conectar a un panel digital, todo bonito, que funcione con un control remoto, o con tu celular, que funcione con un aplicador. O sea, la cerradura eléctrica tiene unas aplicaciones bastante amplias, y teniendo en cuenta que ahora existen paneles que puedan, digamos, hacer que funcione de esa manera. ¿Ok? O sea, básicamente se puede convertir en una cerradura tipo digital por un receptor y un panel, gracias a eso. Pero lo más simple es con un botón, ¿no? Entonces, simplemente hay que tener en cuenta, pues, dependiendo de lo que yo quiera, en realidad, ya va a incrementarse el costo, ¿no? En la aplicación de las cerraduras eléctricas, dígame. ¿Qué cuidados debemos tener para la instalación de una cerradura eléctrica? Justamente, vamos a ir paso a paso. Justamente tengo esto con respecto a los tipos de instalación para que tengan cuidados a la hora de colocar la cerradura eléctrica que tenemos acá, ¿no? Ok. En primer lugar, debemos tener en cuenta dónde hemos ubicado. Puerta principal, puerta exterior. Generalmente, puerta principal o exterior. Para puerta interior no se coloca, por lo general. Siempre principal exterior. Pero para eso tengo que definir algo muy importante. ¿Qué es puerta exterior? ¿Qué es puerta interior? La puerta exterior siempre va a la calle. Por ejemplo, acá tenemos una casa donde hay una reja y al fondo hay una puerta de madera. La puerta exterior viene a ser la reja y la puerta principal viene a ser la puerta de madera. No toda puerta principal viene a ser puerta exterior. ¿Dónde se coloca la cerradura eléctrica? Pues en la puerta exterior, o sea, en la reja. Ahora, que le agregue ciertos elementos adicionales para incrementar la seguridad, pues puedo agregarle más cerraduras. Para eso existen cerraduras complementarias. Si la puerta es de reposición o nueva. Si la puerta es nueva, bueno, le hago el hueco todo bonito y obviamente pues se instala, ¿no? Pero si es de reposición voy a tener en cuenta pues la marca del modelo de la misma instalación. Tengo que tener en cuenta el modelo. Pero una cerradura eléctrica acá en el Perú generalmente tiene un backset o medida de instalación de 60 milímetros. Por lo general es compatible con todas las cerraduras eléctricas que ingresan al Perú. Tener en cuenta que la mayoría de cerraduras eléctricas son importadas, bueno, casi todas en realidad, todas en todo caso. Este, es 60 milímetros. Obviamente 60 milímetros de backset, es decir, la medida que existe entre el cilindro o entre el buje de la cerradura, o sea, la parte de atrás, este es el buje, hacia el borde de la puerta es 60 milímetros. Esa es la medida del backset. Ahora, que lo instales atornillado, que lo instales soldado, ya depende mucho del cliente en realidad. Es fácil soldarlo, pues, ¿no? Atornillarlo, digamos, es lo ideal. Nosotros recomendamos siempre atornillar, no soldar, pero ya depende mucho de donde sí del instalador y también depende mucho también del cliente en realidad. El espesor de la puerta es importante porque obviamente siempre hay parámetros en el espesor de la puerta. Lo bueno es que la cerradura eléctrica tiene un alcance bastante amplio, desde 3 centímetros de puerta hasta 65 milímetros o hasta 6.5 centímetros de ancho. La puerta, o sea, tiene un rango bastante amplio. ¿Para qué? Para que este accionador que ustedes ven acá pueda, digamos, funcionar de manera adecuada. Puertas que sobrepasen los 6 centímetros, 6.5 centímetros, ya ese accionador no va a alcanzar. ¿Y qué hacemos algunas veces? Pues, le agregamos algo más acá soldándolo. Eso no es recomendable tampoco. ¿Ok? Si es menor, obviamente ya este tambor va a chocar, ya no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, tener en cuenta siempre estos parámetros. Aunque es bastante amplio en realidad, no debería haber inconvenientes a la hora de utilizar las cerradas eléctricas en puertas, ya sea metal, ya sea madera. La caja, en realidad, a la hora de colocarlo en un aporte metal, bueno, tiene que ser siempre un centímetro adicional a la medida de la cerradura en sí. 13 centímetros de ancho y 10.5 centímetros de alto. La caja tiene que ser un centímetro más, por lo mínimo, por lo menos, para que pueda, digamos, la cerradura funcionarse de manera adecuada, ya sea soldándolo o ya sea atornillado. El sentido del aporte es, bueno, también importante. Normalmente hay cerraduras eléctricas que se venden derecha o izquierda. En este caso, Forte vende cerraduras eléctricas derecha. De manera que si yo tengo una puerta izquierda, lo que tengo que hacer es voltear la cerradura. ¿Qué va a pasar ahí? Que estos cables, uno va a estar abajo y cuando es izquierda, va a estar arriba. Ya eso básicamente es de manera estética, pero funcionalmente la cerradura va a funcionar normal. No va a haber inconvenientes. Pero, también va a funcionar para puertas que abren hacia adentro o hacia afuera. ¿Por qué? Porque el botador que ustedes ven acá es un rodillo, es decir, es un círculo, es una rueda. ¿Y qué me beneficia la rueda? Que pueda, que puede funcionar en ambos sentidos. Lo único que hay que hacer es invertir el picaporte, o sea, este picaporte. ¿Y cómo lo invierto? Bueno, la única manera de invertirlo, lo más fácil posible, simplemente es jalar el picaporte. Por ejemplo, acá tenemos, pues, el picaporte. Este, vamos a darle aquí acá, por favor, a ver, por favor, vamos a darle acá, este, a ver, el picaporte simplemente lo jalo y nada más, señores, lo puedo jalar nada más y simplemente, pues, este... El que dice pluma, Miguel, el que dice pluma. Sí, pero no, no, no me activo, acá hay un video, ahí está el video. Señores, miren, acá está, simplemente jalo el picaporte, lo único que hace es jalar el picaporte y simplemente, pues, meterlo. solamente es eso, jalar el picaporte y darle vuelta. Es lo único que hay que hacer. Es lo único que hay que hacer. Ya no tengo que estar destornillando el picaporte o hacer algo, algo, pues, este, que antes se hacía, ¿no? Ahora simplemente el picaporte se jala y se voltea. Así de simple. No hay ciencia para eso, en realidad. Es lo más fácil del mundo, en realidad, para invertir el picaporte. Entonces, gracias a que el tornillo o el rodillo es el botador, es un rodillo, ya no me preocupo del botador. Antes, ¿qué pasaba? Antes era así. Antes era así. Y al tenerlo de esta manera, teníamos que invertir todo y era complicadísimo porque tenías que desarmar la cerradura y obviamente, pues, ya no era lo mismo porque al final complicaba la instalación. Por eso es que ahora es un rodillo y el picaporte simplemente hay que jalar. Es muy importante, dependiendo, pues, ya sea así, es derecha o izquierda, que el tambor siempre esté con el ojo hacia arriba. Quiere decir que la llave siempre tenga los dientes hacia arriba, no los dientes hacia abajo. Así, no. Siempre tiene que estar con los dientes hacia arriba la llave. De manera que el tambor siempre está con el ojo hacia arriba. Es muy importante para el tema del mantenimiento de las cerraduras o del cilindro. Con el tiempo, obviamente, pero la idea es tratar de que mi cilindro dure lo más posible. Y el tipo de puertas también es importante porque, obviamente, pues, en metal, cuando yo agarro una puerta de metal, voy a tener dos tipos de estructura, ya sea tubular o ya sea angular. Y no es lo mismo, obviamente, ambos, en realidad. ¿Por qué? Porque el tubular, a la hora de colocar el contrafrente, simplemente, pues, lo coloco, lo atornillo o lo sueldo. Fácil. No va a haber ningún inconveniente. Pero cuando yo tengo un perfil angular, lo que va a pasar es que voy a tener que picar la pared para colocar el contrafrente. Y al picar la pared, es el tema. O sea, picar la pared tampoco no es que sea tan fácil, dependiendo, pues, también si es concreto puro, no sé cómo han hecho la pared, cómo así está cayendo la columna. O sea, puede haber diferentes tipos de trabas, en realidad, que compliquen la instalación. O sea, particularmente, me ha tocado, pues, paredes que, obviamente, que no se han hecho, en realidad, en las paredes, que al final, picar la pared se me ha hecho un mundo. Y algunas veces es tan suave que yo pico la pared y termina saliendo hace pedazos. O sea, digamos, las casas deberían ser todos uniformes, ¿no? Pero, lamentablemente, acá en el Perú no todo es igual. Hay bastantes, este, bastantes tipos de puertas, en realidad, o bastantes diferencias en las construcciones, lamentablemente. Finalmente, nosotros podemos decir que la cerroeléctrica funciona, ya sea para viviendas, digamos, este, residenciales u oficinas, para viviendas multifamiliares, donde, obviamente, acá, esta puerta que vemos acá, abajo, es la puerta exterior, donde yo puedo colocar una cerroeléctrica. Y, además, estos hoteles, también, obviamente, puede ser de madera, metal, inclusive, pues, una puerta tipo de vidrio, pero, obviamente, siempre hay que colocar, que hay que colocar, este, digamos, las bases. Hay bases que se colocan, una especie de placas, para poder colocar cualquier tipo de cerroeléctrica en una puerta de vidrio. Complemento de seguridad, le mencionaba que, si yo quiero incrementar, la seguridad de mi puerta, necesito, pues, cerroelas complementarias. Tenemos la blindada 300, y tenemos la tranca. La tranca, solamente se utiliza cuando es madera. Solamente cuando es madera. Y solamente para puertas que abren hacia adentro. O sea, la tranca tiene una cierta limitación. Pero la cerradura blindada 300 es más completa, porque se utiliza para puertas de metal, de madera, no importa si abren hacia afuera, no importa si abren hacia adentro. Es más completa. De manera que yo puedo utilizar esta 300 para complementar o para poder asegurar mejor mi puerta. Por ejemplo, si utilizo acá mi cerroeléctrica como puerta, como cerradura principal, la cerradura complementaria no va junta. No. Porque la idea, señores, es agarrar la puerta y que obviamente se mantenga maciza. O sea, por arriba o por abajo. Porque si todos los centros en un solo punto, arriba y abajo se pueden inclinar. Y dependiendo, pues, de la calidad del metal o ya sea de madera en realidad, puedo aplicar o puedo, digamos, generar espacios para que intenten violentar la puerta. De manera que las cerraduras complementarias siempre se colocan siempre a 50 centímetros o a 40 centímetros hacia arriba o hacia abajo. Básicamente es emulando este tipo de cerraduras, por ejemplo. Este tipo de cerraduras ya vienen integradas, le dicen cerraduras multipunto, porque tienen una sujeción acá, una sujeción abajo, y todo se controla por en medio, por lo principal. Pero la ventaja de este tipo de cerraduras o de las complementarias independientes es que acá tengo una llave, acá tengo una llave y acá tengo una llave. Para violentar necesito, pues, tener primero violentar una, luego dos y luego tres. O sea, va a ser más complicado en sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Al final todo se controla por la seguridad. Obviamente nosotros recomendamos máximo tres cerraduras. Este mínimo uno, obviamente. Máximo hasta tres. No coloquen la cuarta asegurada, ni la quinta, ni la sexta cerradura, que en algunos casos he visto. O sea, no se recomienda más de tres. Con respecto a los tíos de instalación, es muy importante tener en cuenta siempre, para toda instalación de cerradura, para cualquier instalación de cerradura, ya sea pomo, manija eléctrica, cualquier embutir, este digital, lo que quieras. La puerta debe estar bien instalada, siempre. Todo va a partir de la puerta, porque la cerradura va a estar, o la cerradura va a funcionar de manera como funciona la puerta también. ¿Ok? Y obviamente, la cerradura va a ser tan segura, como la puerta también es así. Si la puerta no está bien instalada, o el material es en clenque, queda pasar. La cerradura no te va a proteger en nada, porque todo el punto débil ahí es a la puerta. Puerta y cerradura es un sistema de seguridad completo. Todas esas partes tienen que estar muy bien hechas. Es decir, que el marco y la puerta tienen que estar al ras. ¿Qué pasa algunas veces? Algunas veces se presiona el picaporte, y cuando quiero abrir la puerta, no funciona. ¿Por qué? Porque el picaporte está presionado. De manera que, cuando hay presión en el picaporte, no va a funcionar bien. Es más, terminas malogrando la cerradura. El espacio entre puerto y marco, también tiene que tener adecuado, ¿por qué? Generalmente para puerto de 3 milímetros, para metales de 5 milímetros, por lo general. Va a depender mucho ya, en realidad, también de otros factores. La puerta debe abrir sin jalar, y sin empujar. Ya eso es indicativo de una mala instalación de la puerta. Y esto es indicativo de que la cerradura, en algún momento va a fallar, simplemente pues, y al fallar la cerradura, te quedas encerrado, y obviamente pues ya, no funciona. Y siempre culpamos a la cerradura, en realidad, la cerradura está mal, la cerradura está mal, pero no vemos que la puerta está mal. Hay que tener en cuenta siempre eso. El giro de la llave siempre tiene que estar siempre suave, siempre suave. A la hora de agarrar cualquier producto, ya sea Forte o otra marca, en realidad, señores, siempre hay que probar el producto. Nosotros recomendamos probar siempre el producto, nuestra marca, para que el cliente esté satisfecho de que está llevando un producto adecuado, y obviamente, si hay algún problema, obviamente nosotros tenemos una garantía, y simplemente lo puede cambiar con la cerradura, con la ferretería, pero para eso, para hacerlo más rápido, tiene que probarlo una vez que lo compre. Esa es la idea, señores. Obviamente, como mencionaba, para probarlo, este botador tiene que estar activado. Muy importante, el botador tiene que estar activado, para que la cerradura pueda funcionar de esta manera. Si no está activado, no funciona. Por más que meta la llave, o hagas cualquier movimiento, no va a funcionar. Entonces, algunas veces pensamos que el cliente piensa, mira, no funciona tu cerradura. Nos han dicho así, inclusive nos han llamado, no funciona la cerradura. ¿Y qué pasó? No presione el botador. La cerradura eléctrica funciona activando esta parte, el botador. ¿Y cómo se activa? Presionándolo, como si estuviera cerrada. No usar aceites en los cilindros, es algo que siempre pongo ahínco en lo que es la cerrajería. No usar aceite. El aceite funciona al momento, todo chévere. Pero hay una característica del aceite, no se volatiliza. Es decir, al no volatilizarse, se queda ahí, perenne. Y como es aceite, en realidad, viene el polvo, y el aceite atrapa el polvo, atrapa la tierra, atrapa la sociedad. Y toda esa sociedad, ¿dónde va? Donde obviamente, pues, tú has querido libricar, se va ahí. ¿Y qué va a pasar? El polvo tiene partículas, y qué va a pasar, el cilindro se va a desgastar mucho más rápido con el tiempo. El BWD-40 es una buena opción, pero también hay BWD-40 que dejan rastros oleosos, que al final, pues, también pueden, digamos, tener, no ser beneficiosos. Pero es una buena opción. Nosotros, en algunos casos, recomendamos algo más casero, en realidad, tiner, alcohol, benzina, para poder limpiar el cilindro. Les decía justamente que el cilindro tiene que estar así, de esta manera, con el logo hacia arriba, porque acá donde esté el resorte es una cámara, una cámara vacía, que solamente ocupe el resorte. Luego está el compensador, y luego está un pin. ¿Qué pasa, pues, cuando yo lo coloco al revés? Si yo utilizo aceite, todo el aceite se va a poner acá. Ahora, señores, ¿cómo saco ese aceite en el cilindro? Ya con el tiner, no, simplemente va a quedar sacada. No se olviden que este es un canal, una especie de fosa, y obviamente todo el polvo se va a quedar ahí. Y al final, termina, pues, malográndose o simplemente, pues, el ciclo de vida del aceite de producto va a disminuir así enormemente. Para lubricar, bueno, agarramos algo en realidad que muy pocos en todo caso conocen, que es el grafito en polvo, que simplemente es el carboncito de lápiz. Ese carboncito de lápiz lo raspamos y simplemente, pues, lo colocamos dentro del tambor. ¿Para qué? Para que simplemente me genere una pátina suave y este, pues, me genere un giro mucho más suave. Teniendo en cuenta que el giro de la cerradura eléctrica solamente es de 45 grados, obviamente, pues, ahí va a haber, digamos, una mayor vida útil de la cerradura en todo caso. No, no tiene un constante giro, así como las cerraduras de golpes que giran completamente. Siempre recomiendo no usar solventes a la hora de limpiar, es decir, si yo quiero limpiar la cerradura, no usar corrosivos. La cerradura ya viene con una capa superficial, una pintura especial que lo protege contra la oxidación. Si yo sueldo la cerradura, tengo que protegerlo con una pintura, no dejarlo así. Al final, con el tiempo va a pulular el óxido, al final termina también malograndose. El óxido puede irse a un lado y corroer una parte en realidad esencial de la cerradura y al final termina malograndose. ¿Ok? Además de esto, pues, genera, pues, que puede hacer que haya fugas, en todo caso, eléctricamente, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar esos temas, de tratar de limpiar con algo que pueda dañar la cerradura. Y si raspo, bueno, cubrirlo con la pintura. ¿Ok? Y muy importante, a la hora de nosotros querer instalar la cerradura, este, o soldarla, porque recomendamos siempre atornillarla, pero si intento soldarla, pues, lo primero que tengo que hacer es sacar las bobinas. Acá está la bobinas, señores. Esta es la bobina. Y tengo que sacarlas. Hay tornillos en la parte de atrás. Saco los tornillos, siempre con cuidado, con el desarmador, y lo que tengo que hacer simplemente es sacar las bobinas. Y si la bobina está acá, y lo que hago simplemente es sacarlas. Siempre con cuidado. Y una vez que la retiro, lo dejo, pues, aparte. Señores, lo dejo aparte. Siempre hay que tener cuidado porque esto salta. Lo dejo aparte. Y obviamente puedo soldar con tranquilidad. Hay muchos casos que entregan las cerraduras que pasa con la bobina ya, digamos, fundida. Sueldan por acá, y obviamente la bobina es cobre. Y el cobre tiene un punto de fusión bajo, en todo caso, señores. ¿Y qué va a pasar? Se va a quemar o fundir. Y ahí dejo inservir en la cerradura eléctrica, en todo caso. Una vez que ya termine de soldar, simplemente vuelvo a colocar la bobina nuevamente. Y acá están justamente los dos puntos donde están los tornillos en la parte de afuera. Lo vuelvo a colocar y simplemente lo que voy a hacer es volver a tornillar. Y nada más, señores. No se olviden, la instalación de la cerradura eléctrica es mucho más fácil que una cerradura sobreponer la realidad estándar, ¿no? Porque al final no hay golpes que cuadrar, solamente es el picaporte. O sea, es mucho más fácil. La única diferencia es que tiene una conexión eléctrica en sí. ¿Ok? Entonces, señores, como conclusiones podemos mencionar, pues, que la cerradura eléctrica, como toda cerradura, va a tener, este, digamos, la elección va a depender mucho de los requerimientos que quiera la persona. Muy importante. Si yo quiero soldar o tornillar la cerradura, siempre retirar lo que es, este, la bobina, pero no solamente eso, sino que, este, va a depender del cliente. Si hay clientes que quieren que se, que se atornille, la mayoría quizás que se suelde, pero siempre el atornillar es mucho más limpio y mucho más adecuado, en todo caso, a la larga. Para que la cerradura funcione bien, siempre tener en cuenta la buena instalación de la puerta. Sin la puerta bien instalada, no, digamos, no me va a garantizar una, un funcionamiento adecuado. ¿Ok? Muy importante eso, señores. Y no solamente eso, sino que hay tener en cuenta los parámetros mínimos del transformador. Le decía, no importa la marca, en realidad. Los parámetros son los que me van a aportar. 12 voltios, 1.2 amperios, hacia arriba, no hacia abajo. Hacia abajo, en realidad, va a ser que la cerradura no funcione de manera adecuada. Si se agrega una cerradura adicional, como le mencionaba, nunca la agreguen junta, siempre separada, para que me garantice una puerta más resistente, más, este, más fuerte. Porque si lo pongo junta, obviamente, pues, todo se centra en un solo punto. Y la idea es, pues, que la puerta, tanto por arriba como por abajo, estén, digamos, macizos. Porque si lo pongo en un solo punto, arriba va a estar en deble y abajo también. Y por ahí se crea puntos de ataque, principalmente por una puerta de madera. Y el buen funcionamiento de la cerradura, obviamente, el buen mantenimiento, sea agarrar el cilindro, y obviamente no echarle aceite, y obviamente, pues, esas, esos temas, garantizan, pues, que la cerradura dure mucho más tiempo. El tema también del transformador usar, te garantiza también que la, que la bobina obviamente dure un poco más tiempo. A la larga, obviamente, pues, va a dejar de funcionar. Normalmente, la cerradura en realidad eléctrica, dura aproximadamente algo de 500 mil ciclos, señores. O sea, 500 mil, 500 mil veces usándola. Va a depender mucho de qué, de cómo lo use. Algunos me preguntan, pero cuánto tiempo, en realidad va a depender cómo lo uses. No es lo mismo usarlo en un año, este, no sé, 10 mil veces, o un año, este, no sé, 100 veces. No es lo mismo. O sea, en un año puedes usarla, pero bastante, y hacer que obviamente, pues, con el tiempo dure menos, ¿no? Y hay otras eléctricas que duran mucho más. Otras, el mismo producto dura en otro, en otra casa mucho más. Y esto es por qué? Por el, por el tipo de uso que le dan. Y por el nivel de uso que le dan, obviamente, la, la frecuencia de uso. ¿Ok? Bueno, señores, no sé si tienen algunas preguntas, tienen algo, algo para poder, digamos, tratar de subsanar algunas dudas. Y este, y nada, señores, espero que esta información le haya servido para su trabajo, para que puedan, digamos, este, identificar mejor y tener claro lo que obviamente, pues, el funcionamiento de la cerrura y puedan, digamos, hacer que el trabajo sea mucho mejor, ¿no? Y tratar de que la instalación, cuando haga la instalación, digamos, sea la más, este, perfecta posible, lo mejor posible. Excelente capacitación, Miguel, replico lo que dijo acá, justamente el comentario del amigo José Palomino. Excelente capacitación, muchas gracias. Así es, Miguel, estimados amigos, ya tenemos ahí en, en el enlace, en los comentarios del Facebook, justamente el link para el sorteo, si tenemos 10 mandiles de cuero para sortear entre todas las personas que se escriban en ese link que se encuentra en esos precisos momentos y como dice bien el ingeniero Miguel Chan, vayan colocando sus consultas, ya hemos recabado algunas y inmediatamente vamos contigo Miguel para hacerte esas preguntas, ¿no? Vale, a ver, por favor. Una de ellas es lo que habíamos comentado en la mañana era justamente o ayer me parece qué hacer si se quema la bobina. Oh, muy bien, muy buena pregunta. Este, hay repuestos de bobinas, ok, este, yo en las Malvinas, por ejemplo, he tratado de buscar, y lo he encontrado en todo caso, pero ¿dónde lo he encontrado? Yo he encontrado en las, en las páginas, por ejemplo, Amazon, Alibaba, venden las bobinas aparte, o sea, básicamente, a ver, un momentito voy a sacar para poder mostrarlo, venden justamente estas bobinas, así, tal cual, así, tal cual la bobina, y la venden, ok, obviamente el precio va a depender mucho ya del proveedor en realidad, este, por eso es muy importante tratar de cuidar las bobinas, porque no hay repuesto, digamos, tan fácil de conseguir, ese es el problemita de las bobinas eléctricas aquí, ya es, por eso es que lo importante es, si yo voy a soldar, mejor retiro la bobina, y por ahí creo que hubiese una pregunta donde dice, pues que, ¿por qué no soldarlo? Porque normalmente, pues, la cerradura eléctrica tiene, o se sujeta, no como la cerradura forte, los tornillos se sujetan por la parte de adentro, adentro, entonces, soldarlo en realidad, pues, complica el tema de la reposición, alguna vez se lo sueldan al costado, entonces, quienes velan por la estética, y por lo que tenga bien presentación, la soldadura, algunas veces, no es la opción correcta, el atornillado es la mejor opción, pero obviamente, sé que es un poquito más trabajoso, ¿no? Este, pero, ya depende mucho en sí del soldador, y con el cliente en realidad, hay clientes que dicen, ya suéldalo, no se sueldan, no, y otros clientes quieren que se atornille, va a depender mucho también del cliente en sí, o sea, no quiero decir que sea malo en realidad, pero, tiene ciertas, ciertas cosas ahí, ¿no? O sea, sea tanto atornillado, sea soldado, tiene ciertas cosas ahí que, que en realidad, pues, este, complican, ¿no? Claro, y ahí, la recomendación es, sacar la bobina, en todo caso, así, a ojos cerrados. Es importante eso, ya hemos recibido bastantes bobinas, en realidad, en algunos casos quemados, en todo caso, ¿por qué? Porque sueldan demasiado cerca, ten en cuenta, una soldadura me genera, pues, ¿cuánto? 800, 900 grados, para poder, digamos, fundir el metal. Sobre 1.600. 1.600, olvídense. Entonces, ¿qué pasa? La, el cobre tiene aproximadamente algo de 400, 600 grados, de, de punto de fusión. Entonces, cercano a uno de 1.600, en realidad, ¿qué va a pasar con el cobre? Pues, el cobre simplemente se va a fundir. Y este, y si se funde la bobina del cobre, ya, o sea, ya no va a funcionar para nada. Correcto. Y este, y alguna vez, si ni se dan cuenta, porque hay clientes que dijeron, mira, no funciona, vemos, y la bobina está fundida. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta eso, por favor. Además, está recubierto por un plástico aislante. Entonces, el aislante también se puede quemar, ¿ya? Retirar. Porque la única parte, digamos, sensible o la parte delicada es la bobina. Sacar esa parte delicada, y si voy a soldar, soldarlo por donde tengo que soldar, y luego colocar la bobina. Perfecto, Miguel. Buena recomendación. Siguiente pregunta es, ¿para qué sirve el cilindro interior en la cerradura eléctrica con botón? Chévere. La cerradura eléctrica con botón, el cilindro sirve para poder bloquear el botón. ¿Qué quiere decir? Pues, que si yo tengo, pues, una cerradura, este, yo tengo la cerradura con botón, pues, la cerradura con botón, normalmente, ¿qué pasa? Este, viene solamente el botón solito, no viene nada más. Y uno dice, pues, yo presiono el botón y siempre salgo, ¿no? Mi cerradura viene con un cilindro adicional. Entonces, uno siempre se pregunta, ¿para qué sirve? Y sirve simplemente para poder anular el botón. ¿Qué quiere decir? Hacer que el botón ya no vuelva a presionarse, o sea, no se presione, no se hunda. Yo pregarro la llave, giro la llave, y el botón automáticamente se desactiva. Por más que presione el botón, no va a funcionar. O sea, el botón lo anulo. Y esto tiene esa función justamente para eso, para clientes que quieren, por ejemplo, que en algún momento quieren que todo el mundo salga. Ah, ya, pues, desactiva el botón y ya todo el mundo puede presionar el botón y sale, 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 sale. Así, colegio, por ejemplo, no sé, algo, una oficina donde todo el mundo pueda salir sin necesidad del portero. Pero llega un punto quizás que no quiero que nadie salga porque quiero controlar la salida. Entonces, al ver que todo el mundo puede salir, agarro la llave, presiono la llave, giro la llave y el botón ya no funciona. O sea, las personas que quieren salir van a presionar el botón, pero no va a funcionar. ¿Qué tienen que hacer? Llamar a alguien. Oye, por favor, necesito salir allá. Yo estoy controlando ahí la salida. Tiene esa ventaja. Puedo controlar la salida o puedo dejar que todo el mundo salga. Eso es para, para eso sirve el cilindro interno de la cerradura con botón. Ok. Hay consultas sobre el tema de la humedad y el sistema eléctrico. ¿Qué tal? Este, es recomendable de repente en una zona lluviosa o bastante húmeda una cerradura eléctrica? Este, la cerradura eléctrica tiene una tapa que ayuda porque no se filtra en todo caso, el, digamos, la, la, este, la humedad. Pero obviamente si está expuesto a la lluvia, sí, nosotros nos recomendamos en todo caso. O sea, siempre hay que secarlo un poco por evitar cualquier filtración o cualquier cosa que, que, que llegue, pues, a la bobina. Esto va a pasar, pues, este, cuando está desactivada en realidad, pues, no pasa nada, ¿no? Pero cuando se activa el botón, genera, pues, esa carga eléctrica. Y una vez es que pasa, este, se carga un poco eléctricamente el tema de la, de la cerradura. Y tú, este, digamos, te, 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 te vas a sentir los 12 voltios. O sea, 12 voltios no va a pasar nada en todo caso. Te vas, te va, digamos, a una especie de hacer cosquillas un poco más, ¿no? Pero en realidad para evitar cualquier cosa de eso, tratar de, de cubrirlo en todo caso para que no, no, no filtre el agua. Si es que estás en una zona lluviosa en realidad tratar de colocarlo en ese aspecto, ¿no? O sea, tratar de cubrirlo, no dejarlo expuesto. Es como todo elemento electrónico, ¿no? Y otra cosa más muy importante para aclarar ese tema. Cuando yo tengo el, el botón y lo pulso, normalmente se recomienda no más de 7 segundos presionarlo. Normalmente tienes que presionarlo 1 o 3 segundos. Hasta 3 segundos máximo. Si tú lo presionas más de eso, tiempo, lo que haces es que acortas la vida útil de la bobina. La bobina simplemente es como si fuera un imán. Mientras más tú le cargas, va a comenzar a agotar más campo eléctrico, más campo eléctrico. En todo caso, lo que pasa es que puedes agarrar y tu cerro eléctrica alguna vez puede estar cargada y al final cuando tú tocas, digamos, puedes sentir un poco de, sientes, digamos, los 12 voltios, ¿no? Siempre se recomienda, pa, presionar el botón, simplemente unos máximo 3 minutos, 3 segundos. Máximo 3 segundos. ¿Ok? Hay unas personas que tienden a presionar el botón y lo tocan ahí, no lo mueven y eso es malo para la bobina y el acerro eléctrico. ¿Ya? Ahí acorta la vida útil de la acerro. Ahí nos pregunta el amigo Eric, nos pregunta, ¿cómo podemos proteger los conductores eléctricos que llegan a la cerradura? Las cerraduras vienen con este botoncito que ustedes ven acá. A ver, voy a presionar acá. Este botoncito. Este botoncito es una, es un jebe, un jebe que me ayuda justamente a que, si es que hay una filtración en realidad, ayuda pues a que no entre. En realidad, esos cables, bueno, la humedad dentro del interior de la cerradura. Viene acá justamente. Esto viene acá. Se coloca ahí. Y esto se coloca. Va justamente metido ahí. Generalmente viene ahí, para que no puede filtrarse en sí. Entonces, los cables, simplemente los cubro pues ya con una, este, ¿cómo se le llama? A estas cintas que se utilizan pues a la hora de, de empezar simplemente se tiene que cubrir. ¿Ok? Siempre va a quedar expuesto un pedazo de cable en todo caso. Pues el cable tiene que ser adecuado también. Ojo, cuando tienes esta bobina, la bobina acá, este cable, nosotros recomendamos pues sacar este cable y colocar el cable que vas a colocar. no hagas empalme. No se genera, o en una conexión eléctrica nunca se recomienda empalmes. O sea, si puedes evitar los empalmes, es agarrar. Esto queda de referencia chévere. Y obviamente cuando vas a agarrar, sacas esto y pones tu cable ya entero y que corre todo. Empalmes, no. Siempre viene así para empalmar, pero no. Empalmes, evita los empalmes. Es una de las cosas que sí se recomienda en electricidad. Evitar la mayor posible los empalmes o las uniones. Porque ahí siempre hay caída, pérdida de energía en todo caso. Y obviamente algunas veces por mal empalme, ahí ocurre pues el hecho de que hay tierra o ocurre pues un corto ahí. ¿Ok? Perfecto. Bien, nos preguntan, y es una duda que yo también tenía, las cerraduras eléctricas con las cerraduras convencionales, ¿cuál es la que me da mayor seguridad o garantía de que pueda ser violentada o pueda ser, sí, pues pueda ser violentada es el término, ¿no? O que pueda fallar. Sí, la cerradura eléctrica, como mencionaba, es una cerradura de paso. No lo, no lo, no lo recomiendo para seguridad, no. Para seguridad, por eso mencionaba, una cerradura eléctrica tiene que estar acompañada con una cerradura complementaria para incrementar la seguridad. Vale decir, ustedes conocen que es una cerradura de pomo, ¿verdad? Este, una cerradura de pomo es similar en seguridad que una cerradura eléctrica. Como para que digan, o sea, para que vayan al tema, ¿no? O sea, si yo tengo una cerradura eléctrica en mi puerta, estén en cuenta que es un picaporte nada más que está sosteniendo mi puerta. Igual que un pomo, es un picaporte. Si yo quiero incrementar la seguridad, necesito, pues, barras de acero, golpes o una tranca, ¿no? Y para eso existen las cerraduras complementarias, que obviamente se colocan no juntas y no separadas de las cerraduras. Tengan en cuenta eso, por favor. Eso es muy importante. Ahora, si se consiguen, pues, cerraduras eléctricas con golpes, que es muy poco usual que se consiga o mucho más cara todavía, este, bueno, pueden colocarlo, ¿no? Pero de todas maneras, igual, al tener unas cerraduras sobreponer fuerte, en este caso nacional, garantizas, pues, que su cilindro también sea, digamos, más seguro. Las cerraduras eléctricas vienen con un cilindro básico, en todo caso. Básico. O sea, las cerraduras básicas. Conocarle cerraduras complementarias, nacionales, fuerte, este, garantizas que no solamente tenga golpes, sino también tenga elementos como el tambor interno, o el tambor externo, sea lo más seguro posible, con elementos que ayudan a que la seguridad sea mucho más efectiva. Muy bien. Ahí nos preguntaron sobre el cable que debe ir conectado a la bobina. ¿Qué número debería ser? En realidad, pues, a ver, ahí sí justamente hay un tema ahí bastante, alguna vez se utilizan cable telefónico, en todo caso, pues, o cable mellizo, en todo caso, ¿no? Normalmente, pues, el cable mellizo que generalmente se utilizaba es el 18, pero va a depender mucho del, quien lo instale, el electricista en realidad que instale, puede ser 18, 20, 22, va a depender mucho del electricista en sí, porque, en realidad, pues, este, el cable va a depender también de cómo o para qué lo va a instalar, ya sea por el intercomunicador, que generalmente se utiliza un cable telefónico, o sea, tipo telefónico, ahí se utiliza ese tipo de cable, o si va a ser para un botón, se utiliza el mellizo, ya de la medida va a depender mucho de la distancia que va a recorrer, o sea, va a depender mucho de esto ya de la instalación eléctrica que hagas, o sea, cable en realidad que te puede decir una medida, en realidad va a depender de la instalación que hagas, ¿no? ¿Dónde va? Y ahí por eso es muy importante alguien ya experto en electricidad, por bueno, eso colocamos a alguien que no sabe o que sabe instalar eléctricas y la instalación de manera básica, pero es muy importante el tema ya de un experto en electricidad porque obviamente pues ya sabe que el tipo de cable por distancia o por el amperaje que tiene ya va, digamos, a ofrecerte un mejor, digamos, sustento para poder tener una mejor instalación eléctrica y que esta te dure de la mejor manera, ¿no? Vamos ya con las últimas preguntas, estimado Miguel, nos pregunta ¿Cuál es el backset o medida de instalación de la cerradura eléctrica? La cerradura eléctrica desde el buje que está acá, esta parte del buje hasta el borde de la cerradura, o sea, de la puerta, es 6 centímetros, 60 milímetros, es estándar, de manera que sea la marca que sea en realidad acá a nivel Perú, o sea, todos los que se importan acá en Perú, esto va a ser 6 centímetros, o sea, es compatible con todas las cerraduras eléctricas a menos que sea una cerradura eléctrica muy antigua, ¿no? O sea, ahí sí quizás puede variar, pero generalmente es 6 centímetros. Ahí me hicieron una pregunta que vale la pena hacerla, es ¿cómo reconocer que la cerradura Ford es original? ¿Cómo reconocer que la cerradura Ford es original? Con respecto a la cerradura eléctrica en realidad, muy importante el tema del empaque en realidad y del acabado de la cerradura eléctrica, o sea, las cerraduras bambas en realidad tienen un acabado bastante pobre, ¿ya? Básicamente eso se puede dar porque al final este, bambear una cerradura eléctrica es bastante complicado porque en primer lugar pues es un producto que tiene un costo mayor, pero bambear una cerradura y sobreponer posiblemente es así porque tiene un costo digamos menor que la cerradura eléctrica, ¿ok? Eso es algo que ya es bastante desequible pero si yo quiero reconocer en realidad un forte va a haber un tema muy importante en el tambor, ¿ok? En el tambor es importante. Otra cosa más que en la etapa siempre hay una fecha de fabricación, puede ser 2020, 2021 y una especie de reloj que me indica los meses en que ha sido fabricado. Eso, por ejemplo, es una característica que tiene Ford para que puedan identificar obviamente el lotizarlo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en las bambas no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque siempre son matrices adicionales que ayudan a que pueda, digamos, ser más efectivo en la producción y eso en las bambas no es tan rentable. Ok. Siguiente pregunta, Miguel. ¿Cuáles son los parámetros mínimos del transformador para una cerradura eléctrica? Los parámetros mínimos son 12 voltios, ¿ok? AC, o sea, corriente alterna y 1.2 amperios. Son los parámetros mínimos. Más o menos de eso, en realidad la cerradura eléctrica suena, va a sonar, pero de ahí no va a funcionar. Ok, muy importante ese tema. Ahora puedes variar a más el voltaje, sí, va a depender de la distancia y la instalación. El amperaje puedes poner 2, 3 amperios, obviamente, preferiblemente que sea máximo 2, porque mientras más amperaje en realidad se vuelve peligroso. Este, 1.2 amperios o máximo 2 para que simplemente, pues, la cerradura solamente va a tomar de 2, va a tomar 1.2 amperios, nada más. Por más que le meta 5, por ejemplo, va a tomar 1.2 amperios. Lo importante acá es el voltaje y el parámetro mínimo 1.2 amperios. Más, siempre, a partir de eso, por encima. Ok, ahí nos preguntan algo interesante que es, ¿qué pasa si la cerradura se bloquea? ¿Cómo podemos abrir la puerta? ¿Se bloquea en qué sentido, estimado? Dice, si la puerta se traba y no funciona ni con la llave, ¿cómo podemos abrir la puerta? Si funciona con la llave, bueno, lo que tenemos que hacer ahí básicamente es llamar al servicio técnico de Ford. Eso sí, hay que verlo. No se da, en realidad, no se debería dar esos casos en todo caso, pero, para evitar siempre esas cosas que se traben en realidad, para que se trabe la cerradura generalmente es por mala instalación de la puerta, porque se presiona, por eso hago ahínco, mucho, mucho ahínco del tema de la instalación de la puerta. Para que la cerradura funcione y no tenga esos problemas a futuro, la puerta siempre tiene que estar bien instalada, si ves que hay rastro de que se cae, bueno, arreglar la puerta, si es que está presionando, bueno, arreglar la puerta también, o sea, siempre la puerta es muy importante donde va a instalar la cerradura, es como va a funcionar. ¿Ok? El servicio está siempre, el servicio técnico está siempre al servicio de ustedes, está en la página web, está en las cajas, en los productos de las cerraduras para que hagan también cualquier consulta o el servicio técnico, en todo caso, la cerradura falle. Nosotros vamos al domicilio y hacemos pues el, digamos, la inspección y el reparo que se requiere. Perfecto, la verdad, muchísimas gracias por el gran aporte que nos has brindado acá en la comunidad de carpinteros metálicos, cerraqueros, soldadores, gente que está inmersa en el tema metalmecánico porque siempre es bueno, no solamente, oye, perfil estuvo, perfil estuvo, sino también ver qué otros accesorios o elementos complementarios al tema de la carpintería metálica están ahí. Entonces justamente fue la iniciativa de poderlos invitar nuevamente a nuestros amigos del Grupo Forte y a ti especialmente, Miguel, por la capacitación tan interesante, tan amena que ha realizado y sobre todo tan didáctica, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel, estimados amigos, no sé, estimado Miguel, algunas pequeñas palabras para despedirte de nuestros amigos. Agradecerle a todos, obviamente, pues, por su aceptación, por su, digamos, las preguntas, obviamente, siempre las preguntas hacen que uno también tenga el interés, obviamente, de aprender constantemente y, bueno, pues, Forte siempre está al servicio de ustedes, señores, cualquier cosa, estamos atentos a recibir cualquier pregunta, cualquier duda, este, hacia ustedes, ¿no? Y, bueno, muy buenas noches y, obviamente, pues, este, a cuidarse, obviamente, pues, no descuidar el cuidado con respecto al COVID, que todavía no salimos de eso, señores. Así es, Miguel, muchísimas gracias y, estimados amigos, nosotros nos vamos al sorteo, a ver, estimados, Pablo, vámonos al sorteo, por favor, a ver, quiénes son nuestros participantes esta noche, a ver. Tenemos para nuestros amigos que se han inscrito, justamente, tenemos 10 mandiles de cuero, ¿correcto? son 10 mandiles de cuero y lo único que tienen que haber hecho es inscribirse en el link, nombres, teléfonos, apellidos, sus datos, para que nosotros nos comuniquemos con ustedes, hacer las indagaciones del caso, la avenida de referencia, los detalles de la referencia y en las próximas semanas, no en las próximas semanas, vamos a hacerles llegar sus obsequios. A ver, estimados Saulo, veamos la lista, por favor, a ver quiénes se han inscrito, a ver exactamente ahí, baja, baja, ahí pueden ver el cursor en la parte derecha, a ver, todas las personas que se han inscrito, para hacerlo siempre de una manera transparente, vamos arriba, estimados Saulo, y veamos quiénes van a ser nuestros 10 ganadores, a ver, sorteo, instrucciones, arrosuras eléctricas, fuerte, y confirmamos, ok, sí, fuente regresiva, y vamos a ver a nuestros 10 amigos, donde cada uno de ellos se va a llevar su mandil de cuero para el tema de los trabajos de carpintería metálica. Tenemos al primer ganador, súbele un poquito el zoom, por favor, estimados Saulo, tenemos al señor, ahí está, Víctor Iván Díaz, Antonio Guamán, Jean Carlos Juárez, José Amet Reyes, Luis Eduardo Aguilar, Mario Alberto Torres, Wilson Huanca, Jofferson Tineo, Toribio Jara, y Carlos Enrique Noriega, son nuestros 10 ganadores, y vamos a volverlos a mencionar cada uno de ellos se lleva como obsequio un mandil de cuero, un mandil de seguridad de acero, Zarequipa. Nuevamente mencionamos a nuestros amigos, Víctor Iván Díaz, Antonio Guamán, Jean Carlos Juárez, José Amet Reyes, Luis Eduardo Aguilar, Mario Alberto Torres, Wilson Huanca, Jofferson Tineo, Toribio Jara, y Carlos Enrique Noriega. Felicitaciones a ellos, y también ya aparece en estos momentos, en los comentarios, dos links, el primer link es sobre la Academia del Acero, para que puedan inscribirse ahí, pasar la evaluación de cinco preguntitas, cuatro de ellas tienen que ser correctamente respondidas, y automáticamente, eso sí, automáticamente les va a llegar en su correo, su certificado de la capacitación de esta noche. Recomendaciones, nombres de apellidos de forma correcta, mayúsculas y minúsculas, o todas mayúsculas como gusten, y su correo electrónico de forma correcta. Así es. Y el segundo link es sobre la encuesta de satisfacción que siempre hacemos para evaluar el nivel de la capacitación que hemos desarrollado para ustedes esta noche, y siempre estar viendo las mejoras que podamos desarrollar para ustedes. No se olviden de seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales, estamos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, y estamos atentos para todos ustedes. Las capacitaciones quedan grabadas en nuestro canal de YouTube y pueden revisarlas, pueden compartirlas, pueden revisarlas constantemente y sin ningún problema. El próximo jueves catorce de julio, ya estamos en el mes patria acá en Perú, el próximo jueves catorce de julio, vamos a tener la capacitación para nuestros amigos maestros de obra con el tema lectura de planos y metrados en acero en vigas. Correcto, lectura de planos y metrados básicamente sobre el tema de aceros en vía. ¿Correcto? Próximo jueves catorce de julio a las siete de la noche. No se olviden, próximo jueves catorce de julio, planos y metrados aceros en vía. ¿Correcto? Y no se olviden estimados amigos de seguirnos siempre a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, donde vamos a justamente a publicitar nuestras capacitaciones, brindarles algunos tips y consejos para el tema de construcción, el tema metal mecánico y no se olviden de pasar la voz, inscribirse, estar siempre atentos a las novedades y comunicaciones que tenemos para ustedes. Por favor, abríguense mucho, un fuerte abrazo a nuestros amigos ahí en Bolivia, en Colombia, en toda Sudamérica, especialmente a todos nuestros amigos acá en Perú, especialmente en esta semana a los profesores que han estado de fiestas. Un fuerte abrazo, por favor, cuídense mucho que muy pronto nos volveremos a ver presencialmente. Cuídense mucho. Hasta la próxima.